¡Oh! ¡Oh! ¡Messi! ¡Messi! ¿Qué voy a hacer? ¡Uy! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Teta sin comida! ¡Teta sin comida! ¡Futi! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sos un pelotudo porque me vas a hacer volver hasta allá! ¡Verdad hasta la sala que está allá! Pero puede estar... Mira viste el choricito de arriba a la derecha que está cayendo, ahí puede enfrentar... Por eso sí, es que ahí estoy yendo Va, va, va... Tranquilos chicos, ya sé que acá hay pinches No soy ningún... No soy ningún boludo yo. ¡No sos ningún boludo! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Viste, Maco! ¡Viste, Maco! ¡Viste, Maco! ¡Tengo el tema de la cabeza! ¡Tenía razón! ¡Tengo un tema en la cabeza! ¡De nada por el Júpiter! ¡A ver! ¡Dale! ¡Uuuuh! que? Lo vamos a perder en cualquier momento Nada bueno Nooooo No hay puta chance Digan Cheo con Haaland GOL Es que como Nico tiene que cambiarlo El ítem de abajo No si lo antes se agarró Agregale una puerta de por medio y Siiii La tenemos Siiii 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 No es tremendo No Es que no saben Mowru jugálo Meee Wtf Mowru jugá este balo Si Es que me encantó Decidí mandarlo a la mierda al fantasy y dedicarme al bal Vencelia Diganlo ya Estoy con el peronista Estoy con el peronista Gané Acá fallo Mati Fui yo el peronismo Gané 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 el peronismo Forros El peronismo Polinta Mañana se vota Maza ¿Qué poraja? No Ah No Estras gordos Madre Tena un APO Amigos Tiene un repop No Independiente desde chico No No me clipes Estoy a nada Estoy a nada Tenes que decir algo para arreglarlo No tengo que ver No hay chance que pierda Perdí una Ya quedé segundo en una Literalmente iba a tener 3 de 3 No, me iba a derrotar Messi, ¿cuántas copas del mundo jugó? Como 5 ¿Cuántas ganó? Una ¿Quién es el mejor de toda la historia en el fútbol? Cristiano Ronaldo Exactamente Si, yo calculo que estos dos son bombas Y mándale, si no Tengo fe Está avisando que es mentira, Santi Vea Es un pelotudo ¿Saltaba, puto? Santi, escuchame Te acabo de mutear, boludo Se te rompió el micrófono, pelotudo Se te rompió todo Arreglar y te desmuteamos No sé, mando mensaje Yo no sabía ni, boludo ¿Algo está? Es el decidido Es el decidido Es el decidido Es el decidido Nuestro compañero Michael Boludo, no puede ser Con el de arriba Pará, pilotudo Contame algo Contame algo Contame algo, boludo ¿Sabes? Contame un Me acopoco contra mí ¿Qué tanita tenés puesta? No sé Descantégueme eso No sé No, no, del viento No, del viento Falso Ve, ve Ve Me da la impresión No Ay vida querido Iba querido Iba querido Pará, tarado, encima ni siquiera la viste de enfrente, boludo Pero boludo Ay, SH, no mires para atrás La mano, la mano, la mano ¿La mano qué? Se enoja, se enoja ¿Vos qué se tomes? Si yo me enojo y le asco No, basta, no decían con la joda que da miedo Si aparece la escena va a ganar seguramente la de Rainer y Bertonto Perdón, pero esa escena rompió todo el internet Banco Es una recontra escena A O Está atrás tuyo, Mauro Negra, completamente negra, dije mierda Que me lea Nico del Cielo, guacho Claro Claro ¿A quién se parece, boludo? Se parece a tu papá A mi viejo, si, es el cilindro Es literalmente Si Ay, pero que menso Que menso Que menso Gordo de mierda ¿Quién está tirando bengalas? Uno, amigo Yo, amigo, lo admito ¿Dónde estás, amigo? No te puedo decir Pero que menso No 186 megapes a la carpeta de moto Sigue, Virgos Mbappé que sigue Se la sacó un chileno, que hijo de puta Falta ¡NOS LOS 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 POR FAVOR! ¡POR FAVOR SOY CULES! Menfi que se prepara ¡BLEPE! ¡Uy! ¡Tercegue! 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 ¡Ay! ¡Tercegue! ¡Enforro! ¡Correo! ¡No se al medio! Se pintro Lo que le estaban diciendo Los Jugadores Costarricenses Al arraydron A ver ¿Qué mierda acabo de ver? ¿Qué mierda acabo de ver? La vieja La vieja La debe estar ahi, cuernámas la 9 No, 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 no Oh Casi me mego, boludo Que se me te dio el chubuemeca, que mego Amigo, mirá otra imagen, mirá otra imagen Mirá otra imagen Si, si Que paso No, boludo ahi lo tenian que meter el chelsea boludo pero me oponen al arco colp como san riman no hay problema boludo que hace boludo o igual o el de la cacerola o el de la cacerola viste modo coso ordo? ordo? si, si se dice poner música electronica para ser ponje mati eh chui, me pasa el joystick eh? me pasa el joystick es verdad boludo bueno si... se le cayó